La nación, esto ya empieza, vamos a intentar hacerlo bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no es normal Me he metido atrás Las explosiones tus Vamos a ver. Vamos a ver cómo este tanque sí es bueno, tío. Pero a este no lo vamos a hacer, ¿no? No, ese parece. Ay, me hacía falta tocar la vida, ¿no? No, no, no. Vamos, si no te lo lleva crack. Ay, me hacía falta tocar la vida. Ay, me hacía falta tocar la vida. Ay, me hacía falta tocar la vida. Yo de la feria, sí, sí, sí. No de la feria en patillo, no está mucho, ¿eh? tiramos aquí a los locos esto me huele que va a salir muy grande no ha muerto nadie, oh que ha salido muy bien pero porque no hemos ido todos a una o sea eso es súper importante vamos a hacer que no limpiemos y volvamos creamos creamos la gente se cree que somos benedith ojo que lo somos pesado tío el colega tío de los huevos tengo el agro yo 7 minutos en silla eh, esto promete si no lo acabamos no, not yet no, no, no no ¡Suscríbete al canal! 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 Casi me caigo tú. No se ha quedado ninguna piedra detrás. Es tirar debilitamente a ver, ¿vale? Porque los bichos no hicieron mucho daño. Minuto 14 y casi para entrar al pavo ST. No se ha quedado. por qué matan primero a ese es mejor primero el otro porque este no lo pude despegar por las pabras 10.400 puntos y todavía no hemos matado a barco en nombre y 15 minutos 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 No sé si lo hacemos antes de 20 minutos, eh. Creo que sí, que puede que lo hagamos antes de 20 minutos, eh. En unos 18, no creo. Pero 19, 19 minutos. O puede ser 18, eh. Un juego que puede ser 18. A ver cómo bajan. ¿Cómo? Más fácil. No. 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 los gilichetos team for you creo que voy a fichar tanque duro tanque bueno team for you ojo que le ha tocado una bien con agresividad me parece agresividad claro me ha tocado uno muy bueno joder me podría haber tocado a mi tambien ya se muerde pleno vaya putada lo del record estable en tío no se como estarán las de lazarus yo es que no estoy mirando los rankings pero no se si habré quedado en buena posición con la puntuación 13 por tiempo y cuarto por punto y hemos desechado un objeto ok 1 30 30 31 31 viens 87 33 42 41 55